¡Suscríbete! 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 La ilusión, quiero ser campeón. Nena, ven, y dale, con vos, vos sos mi vida, mi pasión. ¡Fueron pasanos! ¡Fuera, ven, y dale, con vos, vos sos mi vida, mi pasión! ¡Fuera, ven, y dale, con vos, vos sos mi vida, mi pasión, vos sos mi vida, mi pasión, vos sos mi vida, mi pasión, vos sos mi vida, mi pasión. ¡Fuera, ven, y dale, con vos sos mi vida, mi pasión! ¡Fuera, ven, y dale, con vos, vos sos mi vida, mi pasión! ¿Quién es el campo Córdobés? ¡Copamos! ¡Verdad! ¡Chalo! ¡Quién es el campo Córdobés! ¡Aquí, alé! ¡Uh! ¡Caray, el culte correte! ¡Cayetero no se aburreco! ¿Quién es el campo Córdobés? ¡Copamos en toda la planta! ¡Y nadie lo pudo correr! ¡Ahora están todos cagados por mí otra vez! ¡Oh! ¡A vos, que sos el que! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡De pronto llega el domingo! ¡Vadidave, navegrano! ¡Yo te sigo a todos lados! ¡Pues en cualquier estadio! ¡Hoy te vinimos a ver! ¡Porque queremos aguantar! ¡Porque queremos aguantar! ¡No somos como talleres! ¡Eso es todo indigante! ¡Vadidave, dale! 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 1, 2, 4 ¡Bajo mi amor! Y dale, 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 dale. Y nada tiene que entender, y aunque pasen los años lo tengo a ver. Pese a que como toda la vida se le dan un querido Un gente que careta de siempre y a pospujar No importa ni la hora ni el día porque siempre me sigo Se sabe que en el barrio de Alberti está el carnaval Desde el pendejo yo me enamoré cuando lo vine por primera vez Porque la vida tiene que entender Y aunque pasen los años no tengo a él Presente como toda la vida se le dan un querido Un gente que careta de siempre y a pospujar No importa ni la hora ni el día porque siempre me sigo Se sabe que en el barrio de Alberti está el carnaval Desde el pendejo He grabado una locuta No tiene ninguna duda Me sigo por toda parte Miraja de de la luna La pregunta siempre fue nuestra Porque tenemos aguante Nosotros como cállene Mila lloría vigilante Siempre te voy a seguir, nunca te voy a dejar La buena y la mala, yo te haré hasta el final Si tengo que morir, en la red ni quiero estar El barrio más conocido, el barrio más popular Oh, 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 oh Toda la vida por salir campeón Oh, 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 oh Toda la vida por salir campeón Cuando amarrue, yo por ella no la vida es muyanu Hay una tasa que te sigue siempre a todo lado Hay una tasa que en la mala lucha se voló Porque a verano se lo le va en el corazón A vos te sigo, que vos vayas a leer A vos te sigo, que vos vayas a amar No por verano doy la vida en mucho más A vos te sigo, que vos vayas a leer Porque lo dijo una chistana A vos no me quise creer Yo sigo tomando vino, el agua, el pozo y el papel Esa chistana loca, que yo la canta, canta Me dijo que verano salga campeón No corrí más ayer y no pasó nada, nada Sigo siendo seré de corazón Me lo dijo una chistana, me lo dijo con fervor Vos dejás la marihuana o te vas para el cajón Pero dijo una chistana, yo no le quise creer Yo sigo tomando vino, el agua, el pozo y el papel Venga, vamos de la chistana, vamos de la chistana La que te sigo tomando vino, la chistana, vamos de la chistana Vamos a ver, vamos a ganar, vamos de la chistana Vamos a ver, vamos de la chistana, vamos de la chistana Vamos de la chistana, vamos de la chistana La que te sigo es la buena y es la mala Yo soy así, a ver, no lo quiero Vamos a ganar, a todos los ganaderos Yo te quiero en algo, yo te quiero, vos sos mi vida ¿Dónde vas? Que vengo a estar, de la buena y de la mala Siempre me da igual, ¿a dónde jugar? Se acompaña con la pena y con el carnaval Yo soy así, mi vida está hasta el final Me visitan, yo de los canes, me vas a encontrar Y dale, 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 dale Vos sos la herida de mi corazón No puedo parar, es una locura, es una enfermedad Venga, igual está, el agua que tiene la mala Es la enfermedad, igual Vamos, carajo ¿A dónde jugar? Te acompaña con la fiesta, con el carnaval No soy así, mi vida está hasta el final El visitante o de los canes, me vas a encontrar Y dale, dale, dale Vos sos la herida de mi corazón No puedo parar, es una locura, es una enfermedad Y toda la sensación Yo soy así, mientras todos megramos El corazón sin igual Tú guardaste caramente Y que deja para de mi Les membré ¡Gracias!